Como te quiero y sabes que duro por ti mi amor Tu no me oyes y le haces caso sumir todas las cosas de la vida aun teniendo explicación Así es la vida aunque repita la frase amor Será que a mi no me entienden lo que digo Será que hablo en idiomas por allá de otra nación Necesito de tu tiempo, necesito de tu tiempo Pero sin interrupción para poder conversarte de las cosas como dos No me digas que soy necio, no me digas que soy necio Disculpa la introducción, pero es que lo que se quiere hay que ponerlo en función Música Si me comprendes será mi gran solución Porque sin ti se me hace larga la noche, se me oscurecen los días y siento que no brilla el sol Sueño contigo con una gran emoción Pero despierto buscándote y no te encuentro Y me muero de tristeza, de sentimiento y dolor Te pido que me comprendas, te pido que me comprendas Préstame más atención, que las cosas que te digo me nacen de los corazones Asumiendo la verdad, asumiendo la verdad Tú me darás la razón El amor cuando es nacido no es igual al de ilusión Música 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 Gracias por ver el video.